Saludos Arturo ¿Cómo estás Oscar? ¿Cómo estás Rubén? ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a hacer el resumen comenzando por el petróleo vimos este fin de semana un anuncio de sorpresa nadie se estaba anticipando que íbamos a ver unos cortes tan agresivos de la OPEC pero sabíamos que esta era una gran posibilidad y si vimos una reducción muy muy grande de la OPEC, esto pudiera causar a corto plazo un repunte en el petróleo y bueno ya le estamos viendo el día de hoy como el petróleo ha reaccionado después de esta decisión hemos visto que no solamente un país tuvo una reducción de producción de petróleo todos los países de la OPEC plus se pusieron de acuerdo en reducir petróleo, Arabia Saudita está reduciendo 500 mil barriles de petróleo al día estamos viendo Irak 211 mil barriles de reducción al día los Emiratos Árabes 144 mil Kuwait 128 mil Algeria 48 mil Oman 40 mil Kaskastán 78 mil y últimamente Rusia con una reducción de 500 mil que eso da una suma de 1.6 millones de barriles de petróleo de reducción por día y esto yo diríamos que hay que ver por qué la OPEC está haciendo esto sabemos que la OPEC se beneficia que el precio del petróleo esté en niveles elevados y no se llega a desplomar mucho y las últimas veces que hemos visto una decisión de la OPEC la OPEC tiende a hacer muy tiende a tomar decisiones más temprano de lo previsto lo vimos con los incrementos de producción y ahora lo estamos viendo con el disminuyo de producción sabemos que la OPEC ahora no está demorando mucho en reaccionar porque no quieren ver lo que pasó en la pandemia entonces sabiendo esto ellos sí viendo estas reducciones tan grandes la OPEC se anticipa que la economía pudiera tener una debilidad y sabemos que si la economía tiene una debilidad ellos tienen que ajustar esa producción y no quieren que el petróleo sea tan golpeado que entonces estamos viendo una reducción grande para WTI si vemos del lado técnico estamos en un canal descendiente y este canal descendiente yo voy a poner una imagen en Twitter el día de hoy acerca de ese canal pero si estamos rompiendo ese canal que si el petróleo si WTI puede cerrar yo diría en las próximas semanas arriba de 77 dólares esto es un poco peligroso porque estaríamos rompiendo un canal bajista que llevamos desde julio del año pasado esto no sería bueno para el lado de la inflación esto no sería bueno especialmente para el lado de la transportación cualquier compañía que tiene que hacer envíos esto no va a ser bueno esto pudiera significar que las aerolíneas pudieran incrementar más los precios los precios sabemos que un nivel alto de petróleo esto causa altos niveles de presa en la gasolina esto va a afectar los consumidores y también no solamente de la transportación en tu carro también lo vas a ver si vas a viajar no se sorprendan que esos tickets aéreos lleguen a tener un disparo grande ya que sabemos que no es lo mismo tener un petróleo menos de los 70 dólares a ahora estar en un territorio de los 80 y quizás pudiéramos ver un territorio de 100 dólares yo pienso personalmente que el petróleo pienso que la demanda va a estar floja y este movimiento hacia el alza no va a ser sostenido por mucho tiempo hay que ver cómo se sostiene por el momento hay algo bueno si el CPI gracias a Dios menos mal que el CPI que vamos a ver reciente no va a incluir este movimiento que entonces si vemos el petróleo no sostener este movimiento y vuelve a bajar no va a tener ningún efecto en el CPI que eso es positivo ya sabemos que si este precio hubiera estado incluido en este CPI que va a venir ya pudiéramos decir que va a salir muy muy elevado el CPI entonces va a ser muy importante ver si el petróleo llega a sostener estos niveles o no ya varios miembros de la FED el día de hoy nos dijeron creo que fue Cascari nos indicó que si esta medida del OPEC nos pone en una situación más difícil en controlar la inflación y si se dan cuenta la expectativa de inflación de 5 años tuvo un repunte tuvo un repunte grande estamos ahora en 2.57 entonces eso no es muy bueno estamos viendo que la expectativa de la inflación tuvo un disparo grandísimo después de esta medida y algo que nos sentimos muy incómodos que les dijimos que esto pudiera ser un problema es que la reserva el SPR la reserva de Estados Unidos está en un récord bajo la última vez que teníamos una reserva tan baja fue hace más de 20 años entonces esto no es bueno porque Estados Unidos en cualquier momento va a tener que añadir petróleo y esto es lo que pudiera sostener el petróleo en niveles más elevados Estados Unidos tuvo suficiente chance de rellenar sus reservas el petróleo llegó a tocar los 65 dólares y miren ese disparo ahora de los 65 ya estamos en los 80 las reservas no se pudieron llenar entonces ahora no solamente tenemos la OPEC tenemos también que Estados Unidos en cualquier momento también pudiera añadir en sus reservas y esto es lo que pudiera causar presión hay que ver si esta debilidad de la demanda va a llegar un momento que quizás estas medidas de la OPEC no van a tener ningún tipo de importancia pero por ahora si el mercado le está dando importancia y yo pienso que la situación que está Estados Unidos en este momento viendo que las reservas están tan bajos esto es lo que le da más fuerza a este movimiento al petróleo entonces lo que podemos ver esta semana vamos a ver cómo el petróleo se comporta si queremos que el petróleo por lo menos se pueda volver a posicionar abajo los 75 dólares y eso pudiera aliviar las preocupaciones de que tengamos un repunte en la inflación y esto pudiera demostrar que cualquier medida que tome la OPEC puede que no tenga importancia en el futuro viendo también los deliveries que también lo tuvimos el domingo que nosotros les recomendamos antes que cerrar el mercado el viernes que Tesla iba a reportar el domingo la expectativa era alta sabíamos que Tesla normalmente tiende a hacer un movimiento inicial antes de estos informes importantes recibimos ese dato de los deliveries el reporte fue muy sólido lo que pasa es que estamos viendo que Tesla ya había hecho un movimiento muy muy grande antes de este reporte pero si vemos los deliveries fueron muy buenos se esperaban 421.164 vehículos de deliveries y pudieron tener 422.875 en que entonces los deliveries estuvieron buenos lo único que si no fue bueno y puede que esté desilusionando el mercado fue lo del modelo S y el X los deliveries de estos estilos de vehículos de vehículos el S se esperaban 16.729 deliveries llegaron a tener 10.695 que entonces ahí en el modelo S y X que estos son carros un poco más caros ya estamos viendo aquí un golpe que la mayoría de la gente se está enfocando en los carros más económicos pero ya en los vehículos la línea de vehículos de Tesla que son más caros si se está viendo ya ese golpe que entonces eso es lo que pudo desilusionar sabemos que hubo mucha confusión porque algunos recursos dijeron que Tesla había perdido sus deliveries otros habían dicho que lo habían ganado para que entiendan Wall Street que es lo que nos tenemos que fijar si esperaba 421.000 pero si nos queremos fijar en el retail el retail si estaba anticipando una cifra mayor que era 430 y eso iba a simbolizar un crecimiento más del 50% que eso es lo que el retail estaba anticipando entonces si lo vemos del lado del retail Tesla no llegó a esas expectativas y si vemos lo que Wall Street estaba esperando si se estaba anticipando una cifra de 421 pero la ganancia no fue tan grande y quizás no justificó la subida que Tesla tuvo en estas últimas semanas entonces ahora viendo a Tesla teniendo esa corrección del 6-7% ya está mucho más atractivo ya sabemos que ahora lo que nos podemos enfocar en el reporte financiero de Tesla va a ser los márgenes sabemos que Tesla pudo jugar con sus precios vimos que los deliveries y las ventas debieron estar bien pero ahora la pregunta va a ser ¿qué tanto golpe tuvieron en esos márgenes? la mayoría de los inversionistas están anticipando que estos deliveries iban a tener cifras mayores ya que los precios disminuyeron agresivamente y hay que ver esos márgenes que entonces eso es lo que eso va a ser la sorpresa en el reporte financiero ya ahora el 50% del reporte financiero de Tesla ya está reflejado ya sabemos cuántos deliveries cuántas producción llegamos a tener en el Coro 1 que esto es enero, febrero y marzo pero no vamos a saber los márgenes hasta que venga ese reporte de Tesla viendo el lado técnico Tesla sigue estando en buena compresión sabíamos que 200 dólares iba a ser una resistencia fuerte yo les comenté ayer el viernes que Tesla había roto los 200 pero teníamos que analizar un apoyo de los 200 dólares no nos pudimos apoyar el día de hoy arriba de los 200 que entonces buscamos esa MA21 diaria que 191 va a ser un buen soporte y hasta que Tesla se mantenga en 191 nuevamente pudiéramos buscar ese nivel de 200 por ahora estamos una compresión de los 191 a los 200 que entonces pudiéramos estar en esa compresión de aquí hasta su reporte financiero si Tesla llega a tener un rompimiento de 191 específicamente 188 cualquier cierre abajo de 188 esto si pudiera abrir las puertas a ver un Tesla fácilmente en esa zona de 180 y 175 que entonces analicen esos niveles yo entré en Selkut de Tesla justo en esa zona de los 192 entonces estamos rebotando en ese nivel pero esta semana pudiéramos nuevamente visitar ese nivel y póngale la mira a esa zona de 191 y 188 si nos podemos apoyar arriba de esos niveles todavía Tesla pudiera nuevamente visitar esa zona de los 200 muy probablemente antes de su reporte también chequeen a Amazon a Amazon en este momento estamos viendo que está teniendo un retroceso si se están dando cuenta el día de hoy las tecnológicas tuvieron un golpe no queremos que el petróleo se mantenga tan fuerte les digo el porqué porque esto pudiera causar una rotación muy muy fuerte les explico si la expectativa de la inflación es alta eso va a significar que la Fed va a tener que ser más agresiva la Fed siendo más agresiva eso va a significar que el sector tecnológico no va a ser tan atractivo y los inversionistas van a buscar los sectores que lo hicieron muy bien el año pasado ¿cuáles son estos sectores? el sector de energía y el sector de health care si se dan cuenta el health care miren UNH el día de hoy 4% arriba miren XLV miren el índice XLV que el tener un petróleo alto esto aumenta la expectativa de la inflación y estos sectores que no fueron tan atractivos quizás este año pudieran nuevamente replicarle el mismo movimiento el año pasado si llegamos a tener el petróleo a niveles altos no pensamos que va a pasar eso pero a corto plazo que pudiéramos ver una mini rotación sabemos que el health care ha sido muy golpeado que entonces pudiéramos ver el sector de health care el sector de energía continuando movimientos a la alza mientras que el sector tecnológico tenga un descanso lo vemos a corto plazo con tal que el petróleo no se permanezca en estos niveles elevados que entonces viendo Amazon si estoy viendo que si podemos estabilizarnos arriba de los 100 dólares todavía tenemos un buen chance de buscar esa zona de 104 nuevamente cualquier rompimiento bajo los 100 dólares si les pudiera decir que Amazon pudiera buscar esa zona de los 98 la zona de los 98 si debería ser un excelente soporte entonces chequeen Amazon zona de 100 dólares y zona de 98 viendo el Google menos mal que ya Oscar se descargó de esa posición por la mañana entonces Google si se está viendo fuerte el día de hoy no se está viendo como varias tecnológicas Google está flat el día de hoy que chequeen a Google en esa 200 diaria 101 va a ser un excelente nivel de soporte y no deberíamos romper ese nivel eso va a ser la 200 diaria viendo los índices viendo el Nasdaq el Nasdaq chequeen esa zona en los 12.100 12.600 entonces ahora estamos en los 13.100 12.600 para el NDX y para el QQQ estaría buscando esa zona de los 312 entonces 312 pudiera ser una buena zona de soporte para el QQQ el SP500 lo vemos fuerte no deberíamos ver un retroceso ya que el sector de energía pudiera estar fuerte estamos viendo que también el sector de salud se está fortaleciendo que el SPX debería estar fuerte y todavía tenemos ese target de los 4.200 para el SPX y el Dow Jones estamos viendo que el Dow Jones si vemos el sector de energía fuerte esto pudiera fortalecer el Dow Jones a corto plazo que entonces para el Dow Jones que quede en esa zona en los 337 si esa zona se rompe muy probablemente vamos a buscar esa zona en los 340 que esos serían los altos que formamos este febrero todo va a depender cómo se comporta el petróleo el momento que el petróleo comienza a retrocederse ahí es cuando energía y salud no van a ser tan atractivos y tecnología va a seguir fortaleciéndose pero si el petróleo se permanece si el petróleo se permanece elevado tecnología no le va a ir bien tecnología no le va a ir bien y vamos a ver esa rotación y pudiéramos ver la réplica del año pasado que si va a ser muy importante que el petróleo no se siga fortaleciendo porque eso no va a significar nada bueno para el Nasdaq y bueno estas tecnológicas que han tenido un trimestre excelente este año yendo a Bitcoin estamos viendo que Bitcoin está actuando muy fuerte Bitcoin pudimos cerrar el mes arriba de los 28.000 que entonces Bitcoin se está viendo más fuerte que muchas de estas tecnológicas entonces Bitcoin tiene excelente estructura si llegamos a romper el soporte de los 28 tenemos un gran soporte de los 25.200 pero por el momento Bitcoin se está comportando con bastante fortaleza y hasta que no rompamos esas zonas los 25.000 vamos a estar en territorio alcista y no nos deberíamos preocupar lo que acabas de ver es solo un fragmento de los análisis que se realizan todos los días en nuestra sala de trading únete ahora mismo a nuestra membresía Club VIP link en la descripción del video el secreto es la paciencia y eso es lo que ustedes tienen que entender y aquí lo que importa es cómo hacer billetes mírala el precio está bajando este es el interés del futuro mírala 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 la queja que el precio te busque a ti si se puede ahí va ahí va rebote directo eso es el civista en la verde supera la roja pum la roja la roja la roja Gracias.